OpenPay, que es la compañía a la que pertenecemos, es un proveedor avanzado de métodos de pago. El objetivo que nosotros tenemos es ayudarlos a que con una sola integración puedan tener todos los formatos de pago disponibles para sus clientes. Voy a profundizar un poquito más en qué nos referimos con esto, pero todas las dudas que les vayan saliendo, la idea es dejar un buen espacio para resolver cada una. ¿Loren? Les platico muy rápido un poquito de la historia de OpenPay. Esto es muy importante para nosotros por dos cosas. Uno, porque somos un claro ejemplo de que no hay imposibles cuando estamos trabajando en un nuevo proyecto y cuando estamos trabajando en temas de creatividad. El límite cuando desarrollas no existe. Es buscar la mejor solución para un problema. Entonces, en 2014 nace OpenPay y nace porque cuando estábamos desarrollando otros proyectos, la parte de conexión con el método de pago fue algo complicadísimo. Nos tomó año y medio poder lograr la conexión. Y cuando nosotros íbamos a presentar el otro proyecto que habíamos trabajado, que ese proyecto en realidad era lo que iba a ser la compañía, todos notamos un interés muy especial por todos los que iban a ser clientes en cómo habíamos conectado los métodos de pago. El proyecto no funcionó, no prosperó, pero de ahí, de la detención y de este interés por la conexión en los métodos de pago, decidimos separar OpenPay, empaquetarlo como un producto para la conexión y empezarlo a ofrecer a ciertos clientes. Hablando de que en ese momento llegó un español, oigan, pues es que miren, yo tengo el problema, nadie me acepta, los bancos no me dan una cuenta, toda su historia. Y ese español al que le dimos hoy es Cabify. Entonces, son casos de éxito que se han ido trabajando de la mano, que hoy, gracias a un proyecto, sino sacar lo más valioso que tiene, hoy es una compañía que está trabajando ya a nivel Latinoamérica, 100% mexicana, que fue adquirida en 2017 por Grupo BBVA y que hoy es un ejemplo de crecimiento y en desarrollo de tecnología. Como lo decía, en 2017 BBVA compra la compañía y a partir de eso entramos en un proceso en el que hemos hecho muchos proyectos, por ejemplo, la inclusión de Paynet, que es el método de cobro en efectivo en tiendas de conveniencia, con Grupo Walmart. Nosotros diseñamos Amazon Cash, no sé si alguien de ustedes lo haya utilizado alguna vez, pero el monedero electrónico que tiene Amazon, Amazon Cash, fue diseñado por el equipo de OpenPay. ¿Por qué? Justamente porque nos... la necesidad que tienen los mercados latinoamericanos de seguir pagando en efectivo, aun cuando la compra se realiza en línea. Entonces, prácticamente por eso, y ese entendimiento local de los mercados es lo que nos ha permitido diseñar modelos muy importantes para compañías grandes. Después tenemos el caso, por ejemplo, de Alipay. Alipay, que seguramente muchos lo conocen, es el método de pago que más se utiliza en China. Entonces, ¿qué pasa? En México tenemos muchos chinos que vienen a visitarnos, y allá es muy complicado abrir una cuenta bancaria. Entonces, este formato que es FinTech funciona muy bien. Y si los estamos trayendo a este mercado, lo más inteligente es que dentro de nuestra solución también esté integrado el cobro para poder ofrecer que alguien... Y de ahí viene OpenControl, que es un... Les voy a platicar un poquito más, pero es un antifraude específicamente diseñado para el mercado mexicano. Y a principios de 2020, iniciamos operaciones en Colombia. Ya tenemos operaciones en 3, 4 países de Latinoamérica, pero todavía no eran públicas, eran para clientes muy específicos y solamente en algunas verticales. Ahorita Colombia ya está como México, a todo el mundo puede presentarse, ya es una pastela de pago disponible para todos y ya podemos ofrecer servicio. ¿Por qué es importante hablar de comercio electrónico y justamente en este momento se vuelve un poco más relevante el tema? Hasta antes de la pandemia teníamos una penetración de uso de Internet en Latinoamérica del 58%. Con la pandemia salió casi 25% adicional. ¿Qué pasó aquí? Lo que esperábamos que... Estas estadísticas que teníamos proyectadas para dentro de cinco años es lo que estamos viviendo hoy. Tuvimos una aceleración muy importante en temas de comercio... De comercio electrónico y en general de consumo digital, en donde básicamente pasamos de 2020 al 2025 en este mismo año. Todas las estadísticas que estaban proyectadas a futuro, la penetración en ciertos grupos como los adultos mayores, todo se aceleró. Entonces hoy tenemos una posibilidad de hacer negocios que salvó a muchas empresas de la quiebra, que permitió que el comercio, aún con todo el tema de la contingencia, siguiera... Y que nos permite que los compradores en línea, que aquí teníamos el 21%, hoy estamos hablando de más de un 46% de compradores que ya están haciendo pagos por medios electrónicos. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en mente cuando hablamos de e-commerce, es que el término e-commerce no quiere decir forzosamente, yo hago mi tiendita, van a mi tiendita, entonces hago el checkout y listo, mando un producto. Eso no es el único formato de comercio electrónico. También puede estar hablando del pago de un servicio, de pagar el agua, pagar la luz, pagar el teléfono, el gas, todo eso también está incluido en el comercio electrónico. Pago de servicios, por ejemplo, si yo soy un médico y quiero cobrar mis consultas, eso también es comercio electrónico. Si yo tengo y le en una farmacia del ahorro, eso también es comercio electrónico. Entonces, dentro de todos estos formatos, podemos caer exactamente en un uso de cualquiera de las verticales del e-commerce. El panorama obviamente va creciente, por aquí tenemos algunos datos de cómo va creciendo el ecosistema fintech en México. Y justamente lo que les decía, aquí el objetivo que tienen todas las fintech es encontrar y resolver una necesidad. ¿Cuál es la necesidad básica que están resolviendo? La falta de bancarización. Nuestro país está bancarizado, tarjetas de crédito me parece que está en un 30 a 32 por ciento y la última estadística que escuché de tarjetas de débito me parece que llega al 40 por ciento. Pero muchos de esos los conocemos que reciben su nómina en la tarjeta de débito, sacan absolutamente todo el efectivo porque están acostumbrados a comerciar en efectivo. Entonces, ¿seguimos, Lore? Entonces, llegamos a la oportunidad real. El 75 por ciento y esto es ya dejando Latinoamérica y hablando un poquito de lo que pasa solo en México. Hasta antes de la pandemia, el 75 por ciento de los internautas mexicanos hizo una compra por internet. ¿Qué es lo que nos da esto? Una cantidad enorme de posibles compradores y ya no solo es que vean tu publicidad. Ahorita es que vean tu publicidad y que terminen la compra contigo. El 40 por ciento de los millennials ya tienen una compra constante, es decir, rapi, piden rapi para comer por lo menos dos veces a la semana. Ya muchos hacen el supermercado en corner shop, este, todo el mundo está pagando Netflix en línea. Entonces, es muy importante la recurrencia y ahorita que hablemos un poco más de los diseños que pueden hacer con los modelos de negocio, hay que pensar cómo traes un cliente, pero sobre todo, cómo haces que ese cliente se quede contigo y esté pagando un servicio recurrente. ¿Laurel? El gran reto que tenemos y de lo que ya habíamos hablado un poquito es que los compradores en México siguen pagando con efectivo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros cuando diseñamos para nuestros clientes o para nosotros mismos un ecosistema completo o un proyecto digital, tenemos que considerar todas estas variables de mercado. ¿Qué pasó con Amazon? Cuando Amazon llega a México, tenía una prospección de crecimiento que no se alcanzó. ¿Por qué? Justamente porque no entendieron que en México el pago en efectivo sigue siendo algo muy importante dentro del mercado. Cuando entra Amazon Cash, se eleva la venta. Entonces, hay que tener muy claro quién es nuestro segmento, cómo mueven el dinero. Hay muchísimos casos que nos vamos encontrando en el camino. Por ejemplo, hablamos con una aerolínea y le decíamos es muy importante el pago en efectivo en México. y nos decía, pero ¿quién va a querer comprar un boleto de avión en efectivo? Hoy está conectado a Payne y el 40% de sus operaciones están pasando por efectivo. Este método de pago, ¿qué pasa? O le complica la vida al usuario o el usuario selecciona a quien sí lo tiene. Entonces, esa es la importancia de poder entender entender el reto de dónde estamos parados en México y entender todas las opciones que podemos ofrecer a los clientes para que puedan cerrar su ciclo de compra. ¿Lo ven? Ahora, hablando del mercado mexicano en general, tenemos que ser muy conscientes de algo que afecta muy fuertemente. el fraude fueron el año pasado durante 2019 887 millones de pesos lo que se perdió por fraude como el país número uno en el fraude electrónico. ¿Qué pasa aquí? No es un dato con el que nos tengamos que ajustar la realidad con la que vamos a vivir. si decidimos no hago nada porque me da fraude lo único que estamos haciendo es dejar la oportunidad de ganar. ¿Qué sí tenemos que hacer? Ser muy precavidos al momento de diseñar nuestro modelo y de seleccionar específicamente las herramientas que nos van a ir ayudando a poder minimizar el riesgo. Hace todavía un par de años es más me parece que este mismo año yo platicaba con varios emprendedores que habían iniciado sus e-commerce y me decían es que yo prefiero que sea por e-commerce porque así no tengo que hablar con los clientes. Es el peor pensamiento que podemos tener. En e-commerce tenemos mucha más responsabilidad de saber a quién le estamos vendiendo porque no es una tienda comercial donde viene el cliente se para con nosotros lo vemos si lo vemos raro podremos tener alguna alguna alteración alternativa de decirle oye a ti no te vendo oye enséñame tu IFE oye pero lo estamos viendo aquí lo que tienen es que ese mismo conocimiento y entendimiento de usuario lo tenemos que tener de forma digital ¿qué pasa si por ejemplo ustedes vendieran celulares y tuvieran una tienda ¿no? Llega la tienda llego yo a la tienda y les digo oye ¿me das por favor un iPhone? ajá lo voy a comprar con esta tarjeta ok y me veo nerviosa ok me lo venden listo me voy y a las tres horas regreso oye ¿me puedes dar otro iPhone? sí pero te voy a pagar con esta otra tarjeta y me veo nerviosa ok sí me lo venden y en la tarde de ese mismo día regreso oye ¿me das otros dos iPhones? te voy a pagar con estas tres tarjetas difiéreme el pago entre tres wow o sea tú vienes nerviosa es la tercera vez que vienes a mi tienda física y ahora y me has expuesto aquí cinco tarjetas que ni siquiera están algunas a tu nombre ¿quién eres? en una tienda física esto nos sacaría completamente de de lo normal entenderíamos que algo no está bien esto es lo mismo que tiene que hacer un antifraude cuando trabajamos en línea tenemos que tener la forma de detectar cómo está navegando el usuario dentro de nuestra plataforma qué es lo que está haciendo porque oye alguien que entra y en dos segundos ya terminó el checkout no es normal alguien que entra a mi sitio regularmente navega regularmente lee la información regularmente investiga puede ser que hasta entró hace una semana entró esta semana y hoy ya va a comprar pero alguien que llegó de la nada y hace todo el ciclo no es normal entonces esa parte la tenemos que ir trabajando y para eso hay herramientas de prevención de fraude o prevención de riesgos que nos pueden ayudar muchísimo Lore a nosotros nos gusta mucho esta frase donde decimos que la tradición no es un modelo de negocio y fue muy evidente ahorita con todo el tema de lo que pasó con la pandemia había muchísimos comercios que cuando nosotros llegábamos a ofrecerles hacer comer electrónico subirse a trabajar con OpenPay nos decían híjole no es que yo así vendo muy bien y así este negocio tiene 200 años fue de mi bisabuelo así vende siempre ha sido así y en esta pandemia oigan si los necesitamos el tema de migrar y evolucionar y tener una transformación dentro de las empresas no está peleado con la esencia de la compañía es solamente un proceso de transformación y de inclusión a las nuevas tecnologías Lore podemos estar hablando de muchos casos que conocemos perfectamente como lo que pasó con los taxis no fue que hubiera desarrollado una plataforma no fue eso el taxi no quiso entender que el cliente no estaba contento con el servicio el cliente lo tenía que usar porque era lo único que había llegó algo más el cliente se fue Lore entonces este tipo de situaciones han pasado en muchísimos ruros ¿qué pasó con el tema fotografía? me parece que fue Kodak Kodak tuvo la primer la primer el primer prototipo funcional de una cámara digital ¿qué pasó con Kodak? las cámaras digitales se lo comieron ¿por qué? porque la persona que en ese momento estaba al frente de la compañía dijo no esto no es el futuro la gente es feliz cargando su cámara y mientras más grande mejor y mientras más lente es mejor y eso es lo que la gente quiere alguien más sacó una cámara digital y hoy están incluidas en los dispositivos móviles y ya nadie está cobrando una cámara ya nadie entonces es ver lo que el mercado realmente quiere llevar a nuevas tendencias nos puede comer y aquí tenemos el último ejemplo donde vemos la evolución que han tenido las compras ¿no? todo mundo el 4 de julio en Estados Unidos todo mundo que aventaba eran filas desde un día antes dormías afuera de las tiendas así se vivía ¿qué pasó ya no es así? y muchos desde otros tenemos la oportunidad de comprar ¿cómo lo hacemos? bueno pues yo a las 12 de la noche me siento en mi computadora con un café con unas galletas y empiezo a ver todas las ofertas ¿qué estoy haciendo? estoy teniendo el mismo acceso a todo lo que hubiera pasado en las tiendas minimizando todo el personal que se necesita todos los robos ya minimizando un montón de factores ¿por qué? porque logramos migrar de una venta en retail a una venta electrónica sin perder la esencia que es el descuento ¿lo ven? ¿lo ven? ¿me ayudas? gracias entonces esto nos lleva a la nueva forma de comprar en México ¿de qué estamos hablando? de que los compradores ya están en línea tenemos el 54% de los compradores en línea que están dentro del mercado femenino y el 46% dentro del mercado masculino las edades si se fijan el grupo mayor de edad es de 25 a 34 años ¿por qué? porque es la gente que es ya nativa digital pero que aparte empieza a tener las posibilidades de hacer una compra ¿qué pasa con los más jóvenes? regularmente piden la tarjeta de los papás o usan mucho que el papá le da su mensualidad y traen efectivo ese mercado imagínense cuando éramos jóvenes o bueno muchos de ustedes son todavía jóvenes quieren ir a un concierto y no le quieren decir a sus papás ¿qué hacen? si solamente venden los boletos Ticketmaster en línea cuando les ofrece la posibilidad de pagar y de ahorrar y de tener su cash y entonces van a la tienda de conveniencia y pagan el boleto la compra se cierra entonces esto y más son los ejemplos de aterrizaje de las múltiples formas de pago ¿no? los artículos más vendidos ahorita tienen que ver con viajes que por la temporada pero ropa muebles todo el tema de transporte vacaciones todo eso se paga en línea y hay una vertical que creció muchísimo que es la primera que tenemos aquí alimentos el delivery durante esta pandemia creció impresionante Lore gracias factores de decisión cuando ustedes estén diseñando una tienda tienen que entender dos cosas ¿qué es lo que motiva a la gente para comprar en línea y qué es lo que la motiva para evitar hacerlo? en la parte de compra en línea entendemos que la gente lo que está buscando es el mejor precio la variedad y la facilidad de compra y en la parte de lo que les impide comprar tiene que ver con los riesgos o sea el no entender si su página es segura si el agregador que está detrás de ustedes está certificado los costos de envío que regularmente y hemos visto muchos casos donde ponle el costo de envío hasta el final que se tenga que registrar tenga que hacer todo el proceso de checkout y hasta el final le dices cuánto le va a costar la desilusión que le causan a un cliente de no darle el acceso fácil a lo que él necesita para saber si te va a comprar no va a derivar en que el cliente les dejó sus datos va a derivar en que el cliente les dejó sus datos y no va a regresar nunca en cambio si somos claros desde el principio y le decimos oye cotiza cuánto te va a salir el envío esta es mi oferta esto es lo que hay te late no te late estos son mis valores mis valores agregados no te late búscalo en algún otro lugar pero el cliente en algún momento nos va a dar la oportunidad de híjole no la verdad está bien caro el envío para lo que voy a comprar pero fuimos claros cuando él tenga que buscar algún otro producto que nosotros vendamos puede ser que regrese a darnos la oportunidad pero si lo hicimos llenar un check out solo para saber el costo no va a regresar y otra cosa importante cuando se hacen negocios cross border los impuestos aduanales el tema que limita muchísimo la compra es probable impuesto aduanual y eso cuánto o sea yo estoy comprando algo de 200 pesos y a cuánto se me puede subir a 220 a 1000 a 2000 esta duda es un factor de rechazo en la toma de la decisión ¿Lore? ¿Siguiente? Entonces ya hablando de e-commerce ¿Lore? ahora sí vamos a hablar de lo que podemos hacer y que José les va a enseñar ahorita un poco de nuestra tecnología ¿qué puede hacer OpenPay por ustedes? OpenPay puede manejar desde los modelos más sencillos que puede ser un cobro en un e-commerce súper tradicional donde alguien los contacta oye yo vendo café entonces hacen la tiendita comúnmente llamada la tiendita hacen su tiendita le ponen ahí unos productos hacen el proceso de checkout conectado con el plugin de OpenPay y se cobra ese formato es el más básico todo eso lo procesa OpenPay ¿qué otra cosa procesa? no pues yo vendo servicios quiero que me compren una hora de consulta una hora de pasear a tu perro una hora todos esos modelos básicos obviamente los operamos pero ¿cuál es el valor agregado? operamos modelos específicos Marketplaces ¿cómo opera un Marketplace por atrás? hay que investigar mucho y podríamos hacer más sesiones para hablar y detallar estos temas pero la operación de los Marketplaces es muy complicada porque hay dos formas o el dueño del Marketplace recibe el 100% del recurso lo administra y posteriormente liquida a cada uno de los vendedores o la plataforma de pagos tiene que tener la capacidad de liquidar directo a cada uno de los vendedores reteniendo una comisión ambos esquemas los estamos operando el tema de suscripciones también lo estamos operando ¿qué pasa aquí? tenemos que tener la capacidad de hacer una compra mensual el tiempo es variable pero ustedes con una sola conexión tienen la capacidad de hacer un recobro mensual hablemos de una empresa que provee internet no de las más grandes porque evidentemente son plataformas desarrolladas a la medida pero una empresa que provee internet y que lo único que necesita es oye yo te voy a dar la renta mensual del internet 299 pesos cada mes que se haga el cobro a la tarjeta del cliente ese formato también lo podemos operar la operación de franquicias trabajamos con dominos con grupo alcea y varias de las submarcas y lo que hacemos ahí es si ustedes desarrollan una aplicación cuando tienen la aplicación yo me doy de alta y voy a comprar en la en dominos de paseo querétaro en el momento que ustedes hacen ese proceso y trabajan más o menos como los marketplaces se le paga a dominos paseo querétaro pero ustedes como cliente y lo que hay detrás de esa transacción ustedes cliente me autorizaron a mi open pay que dominos paseo les pudiera cobrar qué pasa si ustedes van a la casa de un amigo les toca hacer el pedido de la pizza y entonces la piden en dominos interlomas en este momento ustedes tienen que volver o sea tendrían que volver a meter la tarjeta ¿por qué? porque ustedes autorizaron al a la tienda uno de tener su tarjeta pero no a la tienda 30 y están comprando la 30 para eso open pay tiene un modelo de operación de franquicias o grupos donde podemos ejecutar que todos los que estén dentro de ese grupo compartan la tokenización de tarjetas viene también el múltiples formatos que José les va a enseñar el demo con una sola integración tienen absolutamente todos los formatos disponibles el check in y check out que es cuando ustedes hacen una preautorización hablemos de Uber o de un hotel ustedes checan que la persona tenga el saldo para poderles pagar pero no hacen el cargo se ejecuta el servicio y al final se hace el cargo ese formato también está disponible y bueno la operación de grupos que es el mismo modelo que utilizan las franquicias el objetivo que tiene open pay como marca es quitar las barreras para que ustedes se dediquen a vender más nosotros nos quedamos con todas las complicaciones del método de pago y del método de protección antifraude y ustedes venden más me voy a saltar toda la parte de inclusión financiera ya la tocamos un poquito pero son algunos de los modelos que promueve open pay tiene que ver con inclusión financiera y nos vamos ya solamente a ver los modelos de pago que tenemos disponibles porfa gracias entonces los modelos de pago que tiene hoy disponibles open pay son el cobro con tarjetas de servicio tiene que ver con si vale y eden red y todos los monederos de este tipo entonces si ustedes por ejemplo tienen un restaurante y quieren hacer su carta y quieren poder ofrecer a sus clientes págame con si vale nosotros lo podemos transaccionar transaccionamos tarjetas de crédito en tres modalidades que son los meses sin intereses las suscripciones y las recurrencias transaccionamos la tarjeta de débito normal en una sola exhibición el efectivo en tiendas que ya les platiqué un poquito de la red Paynet transaccionamos transferencias interbancarias ¿a qué nos referimos con esto? porque regularmente cuando hablamos de esto los usuarios nos dicen todo mundo puede hacer un SPAY desde su banca electrónica sí la particularidad que tiene hacerlo vía OpenPay es para empresas muy grandes por ejemplo aseguradoras donde el usuario tienen una red enorme de agentes que cada uno entrega una propuesta comercial trabaja un cliente y el cliente con esa propuesta comercial va y hace una transferencia o paga en un banco ¿qué pasa en ese momento? el cliente anteriormente tenía que escanear su ficha de pago mandarla esperar tres días ver si ya se había reflejado el pago evidentemente esto implicaba un montón de trabajo administrativo por parte de la aseguradora etcétera entonces justamente esa parte es la que OpenPay evita completamente nosotros en el momento que el cliente deposita se refleja el el cobro y en ese momento el cliente puede ver que la transacción ya quedó asignada a su a su referencia entonces ya no hay trabajo administrativo hay mucho menos posibilidades de error es una atención mucho más inmediata y eso es lo que ofrece la transacción electrónica tenemos los pagos telefónicos que es por medio de IBR ustedes marcan a un teléfono confirman lo que se va a pagar y ustedes mismos digitan la tarjeta con la que lo quieren hacer ya no es de compartirle el número de tarjeta a nadie tenemos todos los factores de seguridad necesarios para todas las operaciones y el último producto que acabamos de sacar justamente para esta pandemia son las solicitudes de pago o pagos vía email ¿qué es esto? sin la necesidad de tener un sitio web tú puedes entrar al dashboard de OpenPay y desde el dashboard de OpenPay pones este cobro de por ejemplo hablemos de alguien que vende pasteles en casa cobro de pastel de zanahoria 250 pesos y por correo electrónico whatsapp o el medio que decidas mandas una liga el receptor de esa liga le da click la abre y puede pagarte directamente esto se procesa a través de OpenPay puede decidir pagarte con tarjeta de crédito débito puede hacerlo por transferencia lo puede hacer en cualquier tienda de conveniencia pero en ese momento tú recibes el pago y queda asociado al usuario y a tu cuenta de OpenPay entonces básicamente esta es la cartera completa de posibilidades que hay tanto en los métodos de pago como en la oferta completa de OpenPay y lo que va a hacer José ahorita es enseñarles un demo de qué tan fácil puede llegar a ser integrar OpenPay en un comercio electrónico José si quieres por ahí compartir tu pantalla buen día a todos ¿ahí me escuchan? sí te escuchamos perfecto voy a compartir mi pantalla ahí me dicen cuando ya puedan verla ok ya la estamos viendo perfecto buen día bueno mi nombre es José José Romero yo les voy a explicar bueno les voy a mostrar una demo de cómo es que funcionan nuestros métodos de pago dentro de la plataforma de Magento la implementación de nuestros métodos de pago en la plataforma de e-commerce de Magento me llevó aproximadamente de 45 minutos a una hora entonces la integración es muy rápida aquí les voy a mostrar esta es la página oficial de OpenPay donde van a poder encontrar la documentación oficial de cómo hacer la integración de cada uno de los plugins en las plataformas entonces como ya lo comentó mi compañera Cristina tenemos varias manejamos varias plataformas Magento 2 OpenCard PrestaShop Shopify entre otras entonces ahorita la demo consiste en Magento esta es la la documentación oficial donde van a encontrar la manera en que se instala en este caso es a través de comandos comandos guía Composer y también tenemos nuestro repositorio oficial de OpenPay para Magento donde ustedes van a poder también encontrar la documentación de cómo se hace toda esta parte de la instalación en este caso yo ya tengo un comercio donde ya instalé previamente los métodos de pago los tres métodos de pago disponibles que sería método de pago con tarjeta de crédito y débito el método de pago en efectivo por tiendas de conveniencia y el método de pago vía Spain entonces voy a comenzar con la demo más un minuto voy a ingresar al dashboard de OpenPay de Magento de la plataforma Magento y vamos a hacer la configuración la configuración es muy rápida una vez que están instalados los plugins nos vamos a ir a tiendas configuración y es aquí donde vamos a encontrar los métodos de pago previamente instalados en este caso nos vamos a ir a métodos de pago prácticamente lo que hace Magento es hacer toda la gestión del comercio electrónico en este caso vamos a ver OpenPay bancos que es nuestro método de pago vía Spain OpenPay tarjetas para tarjetas de crédito y débito y OpenPay pago en tiendas que es lo que necesitamos para hacer la conexión solamente que realicen una cuenta directamente en nuestra página oficial en modo sandbox donde ustedes van a poder hacer las pruebas necesarias para ver cómo operan nuestros plugins y nuestra plataforma en este caso yo tengo vamos a entrar directamente al dashboard de OpenPay ok entonces un segundo mientras se hace la conexión ok aquí en esta bueno este es nuestro dashboard de OpenPay donde ustedes van a poder revisar toda la gestión de los métodos de pago en este caso necesitamos las credenciales para hacer la conexión necesitamos el Merchant ID la llave privada y la llave pública para hacer la conexión entonces por ejemplo aquí es los datos que nos está pidiendo Merchant ID llave secreta que es el secret y este la llave pública tenemos varios este procesa podemos procesar el pago de diferentes maneras que sería método cargo directo autenticación selectiva 3D Secure autenticación selectiva es cuando OpenPay detecta un fraude se manda a través de 3D Secure se dirige al banco y le pide una autenticación al usuario esto es solamente cuando detecta un fraude OpenPay a través de su herramienta de antifraudes OpenControl también tenemos para que puedan seleccionar para que todas las transacciones se vayan por 3D Secure y tenemos cargo directo preautorización que ya lo explicó mi compañera Chris pago con puntos para guardar tarjetas una vez que los de que los clientes han han guardado su sesión tenemos meses y intereses todas estas configuraciones ustedes las pueden hacer las pueden habilitar las pueden deshabilitar tenemos el el plugin de OpenPay de pagos vía Spay se hace la misma configuración tenemos una fecha límite de pago puede ser configurable también para para tener un vencimiento en la referencia de pago ya sea 24 48 72 horas tenemos los pagos en tiendas por ejemplo también es lo mismo la misma configuración tenemos el Merch ID la llave secreta el límite de horas para el vencimiento de pago tenemos una configuración adicional que es mostrar o no mostrar el mapa dentro del checkout prácticamente esta es la configuración que se deben de hacer para los tres plugins ahorita como bien lo comentaba ya estamos para Colombia también pueden hacer la selección si es para México o para Colombia una vez que hagan esta configuración le damos guardar y automáticamente ya van a poder ustedes realizar van a poder realizar cobros a través de OpenPay entonces voy a hacer una demo rápida de nuestros métodos de pago aquí voy a seleccionar algunos algunos productos se podría decir y nos vamos a dirigir directamente a hacer el pago si tienen alguna duda las pueden ir escribiendo en el chat y con gusto al final de la sesión se las vamos a estar resolviendo vamos a ingresar nuestros datos ok 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 Perfecto. Nos pide la ciudad. Ok, aquí es la parte más importante. Encontramos nuestros métodos de pago que tenemos configurados, que ya habíamos configurado. Voy a hacer el pago por medio de tarjeta. Tenemos tarjetas de prueba dentro de OpenPay. Pueden consultarlas directamente en la página oficial, en la sección de pruebas. Pueden encontrar nuestras tarjetas. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta, de 424242. Y ingresamos los datos que nos solicitan. Entonces, en ese momento es cuando hace la conexión entre la plataforma de Magento y nuestro dashboard de OpenPay. Prácticamente, donde ustedes van a poder encontrar esa transacción es en la sección de tarjetas y en la sección de pagos. Nada más esperamos a que termine. Otra cosa que les va a servir, si son desarrolladores, es la parte de los logs. Aquí se va mostrando qué es lo que, cuáles son las peticiones que se están lanzando a la plataforma de OpenPay. Entonces, tenemos la llamada, cómo se hace la llamada y cómo es, cómo nosotros hacemos la respuesta. Entonces, en este caso ya se realizó el cargo. Es este, que es la orden número 10, donde ustedes van a poder encontrar todo lo relacionado con la transacción. Quién fue el que realizó la compra. Con qué tarjeta fue con la que se realizó. Esto, pues, obviamente encriptada, de acuerdo a nuestras certificaciones. Entonces, la información del dispositivo, esta información es para detectar, para analizar el cliente, si hubo o no, si es confiable o no es confiable, ¿no? Tenemos la evaluación del riesgo a través de nuestra herramienta OpenControl y los logs, que fue lo que les comentaba, y la parte de webhooks. Voy a hacer otro proceso de compra. Ahora, esto es el proceso de compra para este pago con tarjetas. Entonces, voy a crear mi usuario. Y vamos a hacer otra compra, pero ahora con el método de pago de tiendas. ¿Qué es lo que hace el método de pago de tiendas? Lo que hace es, se crea una referencia donde nuestro cliente va a poder realizar su pago en cualquier tienda de conveniencia afiliado a la red de Paynet. Entonces, esa lista de tiendas, nuestros clientes la pueden consultar directamente en nuestra página de internet oficial de OpenPay. Y al momento de que hacen la compra, ellos pueden tener acceso a este link para que puedan detectar cuáles son las tiendas que aceptan el pago, ¿no? Entonces, hacemos el mismo proceso. Esto ya va a ser más rápido porque ya tengo un usuario registrado. Entonces, ya no me va a costar... ...que dar de alta de nuevo el usuario. Selecciono el usuario. Ahora voy a hacer el pago en efectivo en tienda. Como les comentaba, ellos pueden consultar las tiendas afiliadas a través de este link y les muestra los pasos a seguir para realizar el pago. Una vez que termina el proceso de pago, se genera un PDF donde el usuario puede guardar este PDF para realizar el pago, pero también el plugin está programado para que envíe un correo con este PDF al cliente. Entonces, pues, es más fácil que le llegue el correo a su celular, por ejemplo. Llegue en su correo y, pues, pueda hacer ahí a través. Este es el PDF que se genera. Esta transacción, ¿cómo la podemos ver dentro de OpenPay? Nos vamos a la sección de Paynet, Pagos. Y aquí tenemos la orden número 11, que fue la que se realizó. Dentro de esta plataforma, como es modo prueba, nosotros podemos simular los pagos. ¿Para qué? Para ver cómo funciona toda la parte de la comunicación entre OpenPay y la plataforma. Entonces, ahora me hace falta solamente mostrarles la demo de cómo funciona nuestro plugin de pagos vía Pay. Prácticamente es lo mismo que tiendas. Se genera una referencia de pago. Con esta referencia de pago, el cliente puede ir a realizar el pago a cualquier banco afiliado, ¿no? Entonces, otra cosa que se me pasaba a comentarles es que los plugins generan un webhub. ¿Qué es un webhub? Es un servicio web que va a comunicarse entre la plataforma de Magento o la plataforma de e-commerce con OpenPay. Entonces, ¿dónde podemos ver si se configuró correctamente? O si el plugin lo dio de alta correctamente en nuestra sección de webhubs. Yo tengo aquí previamente configurado el webhub. ¿Qué es lo que hace este webhub? Es la comunicación entre OpenPay y Magento. Una vez que el cliente realice el pago en la tienda de conveniencia, inmediatamente se registra en OpenPay. OpenPay está mandando comunicación cada cierto tiempo a la plataforma de Magento para cambiar el estatus de una transacción que está pendiente de pago a una transacción que ya ha sido completada. Funciona completamente igual para pagos vía SPAY. Entonces, vamos a hacer esa prueba. Prácticamente es lo mismo. El usuario puede consultar los bancos donde puede realizar el pago. Les muestra una pequeña guía de cómo se realiza el pago. De hecho, aquí hice unas pruebas por la mañana, donde lo que hice fue simular estas dos transacciones. Entonces, simulé el pago. Por ejemplo, esta transacción la simulé con esta forma de pago. Y lo que hizo fue lanzar una petición a Magento donde le dice que el pago ha sido completado y Magento lo que hace es inmediatamente hace el cambio de un estado de la transacción dependiente a un estado de procesado. Y creo que sería lo último. Aquí podemos ver cómo se generó la referencia de pago. Entonces, de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, ahorita comenzamos con la sesión de las preguntas. Gracias. Gracias, José. Bueno, si quieren vamos a la parte de preguntas. Estoy viendo varias. Entonces, voy a ir tratando de contestar algunas. Un segundo, estoy buscando dónde está el chat. Primero, están preguntando. ¿Sí? Sí. Hay algunas preguntas. Te puedo apoyar leyéndolas. ¿Cómo está dando seguimiento esta Lore? Entonces, igual comentarles a los asistentes que hay unas preguntas que no se van a poder contestar todas en vivo. Pero vamos a tratar de dar respuesta a las que se puedan, al mayor número que se puedan en vivo. Pero de todos modos, Lorena Torres del equipo de OpenPay les está respondiendo de igual forma. Ok, hay preguntas de todo. Aquí hay una que dice, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor respuesta para un cliente cuando piden principales ventajas o diferencias? Y creo que en general, ellos preguntan, ¿cuál es la diferencia de ustedes, OpenPay, con Craocross, con compañías que se dedican igual a lo que ustedes? Esa es la primera ventaja. Está respaldado por un grupo financiero. Entonces, OpenPay es parte del grupo BBVA. ¿Esto qué nos permite? Todos nuestros procesos, aun cuando un agregador bancario no está regulado como un banco, nuestros procesos internamente, por políticas del grupo, sí lo están. Entonces, la seguridad, tanto en la información, o sea, todos los agregadores estamos obligados a hacer PCI DSS nivel 1 para que nuestros servidores almacenen con la mayor seguridad la información de las tarjetas. Es la única regulación obligatoria. Adicional a eso, OpenPay tiene muchísimas regulaciones de seguridad, ISO 27001, etcétera, que nos permiten garantizar que el acceso y el tratamiento de absolutamente toda la información sensible y bancaria de los usuarios está perfectamente regulado. El ser parte de un grupo financiero también nos da otras dos ventajas. Uno, la seguridad de tu dinero. O sea, aquí no hay un riesgo de, y si la empresa truena y yo estoy metiendo, por ejemplo, pensando en que tenés una liquidación a la semana, yo estoy metiendo ahí mi dinero y me lo van a pagar en una semana. ¿Qué pasa si en esta semana la empresa truena? No hay ningún riesgo de eso. Nosotros estamos obligados y respaldados por el grupo. ¿Qué otra cosa? El dinero y todo lo que hace OpenPay está regulado en cada uno de los países que operamos. Aquí no es como los agregadores internacionales que, pues sí, ábrete tu cuenta con un correo electrónico y tu contraseña y no sabes en qué país está tu dinero. El recurso que se recauda de México está y no, ni nosotros lo tocamos, OpenPay no toca un solo centavo del recurso que se cobra de los clientes. Facturamos las comisiones, que es lo que nosotros cobramos, y liquidamos en un plazo máximo de 24 horas para tarjetas, 72 horas para tiendas de conveniencia. Pero nosotros estamos obligados a no retener el recurso. Entonces, parte de esto tiene que ver con todas las ganas que ofrecemos. Adicional al tema de seguridad en el procesamiento, la tecnología para las conciliaciones, conciliar con la información que provee OpenPay en el dashboard, es bastante sencillo. Entonces, básicamente yo creo que esas son las ventajas competitivas más fuertes. Ah, y una última. Lo de las tarjetas, el recurso recaudado por medio de tarjetas, es casi todos cumplimos al 100% con la entrega. OpenPay evidentemente lo cumplió al 100%, pero el efectivo recaudado, las otras dos empresas que pueden proveer servicios de recolección de efectivo, en tiendas de conveniencia no están cumpliendo los tiempos de entrega. OpenPay está obligado a cumplir las 72 horas para el pago de ese recurso. Entonces, yo creo que competitivamente eso es lo más fuerte. Ok, muchísimas gracias. Hay otras preguntas que preguntan sobre cómo preven el fraude, tanto para los clientes que utilicen, en este caso, OpenPay, y si hay algún respaldo hacia el comprador o empresa que sea receptor por medio de OpenPay. Ok. La primera pregunta es cómo lo prevenimos. OpenPay tiene una solución, que es OpenControl. OpenControl opera en dos modelos. El primero es, detrás de cada una de las transacciones procesadas por OpenPay, está OpenControl. Pero por otra parte, tenemos una versión standalone de OpenControl que tú puedes conectar, y es más, si por ejemplo, estás operando parte de tus transacciones con OpenPay y parte con otro agregador, o que simplemente una es conexión directa con el banco y la otra es por medio de OpenPay, todos esos modelos, nosotros te podemos proveer la tecnología stand-alone de OpenControl. ¿Qué es lo importante ahí y cómo prevenir? Lo más importante es diseñar un modelo de conocimiento del cliente y variables personalizadas para detectar operaciones sospechosas. Entonces, OpenControl es una buena solución para eso. Y la segunda pregunta, si hay algún tipo de protección, OpenPay no ofrece protección de lo que le llaman en el mercado seguro de contracargos, OpenPay no lo ofrece. La tecnología que nosotros ofrecemos es para prevenir el riesgo, pero no es un seguro de contracargos. Ok. Muchas gracias, Cristina. Hay otra pregunta que dice, en otra plataforma de pagos en línea, nos dijeron que tenemos que tener al menos un flujo constante de ingresos por un año a Carabia Despay u Oxxo para que nos autoricen la opción de pagos con tarjetas de crédito débito. ¿Ustedes cuentan con una restricción parecida? De ser así, ¿en cuánto tiempo se puede empezar a recibir pagos por tarjetas en mi página? No, eso lo hace solamente Conecta. En OpenPay no. OpenPay, ¿qué pasa y por qué? ¿Cómo opera diferente? Conecta regularmente. Lo que el cliente quiere es subirse rápido y empezar a procesar. Con OpenPay tenemos un proceso de validación de nuestros clientes justamente porque nosotros no tenemos la necesidad de ofrecer un seguro de contracargos. No quiere decir que no haya contracargos en nuestra plataforma, pero lo que hacemos nosotros es tratar de hacer un e-commerce sano. Evaluamos muy bien a quién le damos un acceso y de repente esto se interpreta del lado del cliente como son bien complicados, me piden un montón de documentación. No, estamos evaluando que efectivamente la empresa con la que vamos a trabajar esté bien constituida, que cumpla, que si me está diciendo que va a cobrar boletos, toda su documentación de SAT sí sea de que va a cobrar boletos. Y evaluamos muy a detalle eso. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros te damos el acceso a tu cuenta, tú puedes cobrar con tarjetas de crédito, débito, servicios, efectivos, Pay, IBR, absolutamente todos los formatos. No pedimos un mínimo de procesamiento. Nuestra ganancia viene de un porcentaje sobre las ventas. No hay un costo fijo por tenernos conectados. Entonces, lo que a nosotros nos conviene es que ustedes vendan más. Por eso es que nosotros tenemos que facilitarles las herramientas para que lo hagan. Ok, seguimos. Creo que podemos responder a una pregunta más precisamente de tu lado, Cristina, y dice, ¿qué pasa con un modelo de Marketplace donde cada vendedor coloca sus credenciales en el módulo de pago y él recibe el dinero directamente? ¿Están trabajando con ese tipo de modelo también? Sí lo trabajamos. De hecho, muchos clientes lo están haciendo, pero la ejecución, ahí lo complicado, entre comillas, es cómo van a dividir al momento de desarrollar, cómo van a dividir las cuentas. Entonces, por ejemplo, hablemos de un checkout donde yo le estoy comprando a cinco clientes diferentes. Nosotros les vamos a proveer una llave por cada uno de los comercios. Lo que se tiene que hacer en este formato es, uno, el tema de grupos que ya platicamos, para que los grupos puedan compartir las llaves entre ellos. Y si tú le compras dos productos al proveedor uno, tres productos al proveedor dos, cuando se haga el checkout, se tiene que ejecutar la cuenta en dos cargos. O sea, nos tienen que mandar un cargo para la primer cuenta y un cargo para la segunda cuenta. Esa es la forma correcta en la que se tienen que ejecutar estos dos modelos. Ok, gracias, Cristina. Hay otra pregunta. Creo que el tiempo se nos está terminando, pero quisiera dar paso a dos preguntas que hablan un poquito más de la integración y preguntan si... Ustedes hablan de la integración de pagos con plataformas, pero ¿qué pasa con los desarrollos de fuera de plataforma? ¿Hay alguna aplicación? ¿Sí se pueden integrar de forma directa a desarrollos más manuales? Bueno, no sé cómo la palabra... Sí, claro que sí. José, si quieres tu plática del API, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros, aparte de la implementación a través de plugins, también nosotros tenemos OpenPay ofrece varias librerías para hacer la integración. Tenemos librerías para la integración vía Java, .NET, PHP, JavaScript, Python, entre otras, ¿no? Tenemos varias librerías que pueden ayudarles a ustedes a hacer la integración. También contamos con la API. Sí, contamos con la API que también les va a ayudar a hacer la integración si no contamos con la librería que ustedes están buscando, ¿no? Ok, muchas gracias. Y creo que para terminar, igual una pregunta que va relacionada al desarrollo. Alguien nos comenta que hace unos años OpenPay era complicado de usar para desarrolladores. ¿Cuál ha sido su principal factor de evolución para facilitar precisamente esta implementación? Sí. Pues, fíjate que es de las primeras veces que escucho eso porque justamente, es más, obtuvimos ya dos premios por la facilidad que tiene de integración. Entonces, igual y esa, si nos pueden escribir como más, les voy a dejar un correo, pero si me escriben un poquito más del detalle de qué es lo que se complicó. Porque en realidad una integración, y tenemos de los últimos casos que yo he visto esta semana, es que están logrando integraciones independientes a los plugins. integraciones, por ejemplo, conectaron una boletera con costo de suscripción mensual para que tengas acceso a los conciertos online, y la conectaron más o menos en dos días. Entonces, yo creo que habría que desmenuzar un poco más a qué se refiero con lo de complicado. Y del tema de evolución, pues, y también es que no sé en qué etapa de OpenPay es la que estamos hablando, pero de la evolución, ahorita tenemos disponibles, como lo platicó José, la integración vía nuestro API, pero también tenemos varias librerías, tanto para sitios completos como versiones mobile, y tenemos la integración con plugins para todos los marketplaces más importantes. Yo creo que esa, igual, sería bueno que nos detallaran un poco más a qué se refieren. Sí, justo igual en el chat hay alguien que comenta algo parecido, que no pudo hacer la integración en su momento. Pero, bueno, si nos pueden compartir más sus contactos, si tienen alguna pregunta más específica, si quieren saber más sobre los costos de su servicio, que justamente vi algunas preguntas relacionadas a eso, ¿dónde los podemos encontrar? Si bien yo voy a compartirles a todos los asistentes la grabación, van a tener acceso. ¿Alguna forma de contactarlos al equipo de OpenPay? Sí, el correo es hola.openpay.mx, hola.openpay.mx, en ese correo vamos a estar recibiendo toda la información y destinándola a quien nos va a ayudar a atenderla personalmente, ¿no? El tema, por ejemplo, que también vi recurrente de la duda de los costos, ¿cómo se maneja? OpenPay tiene un costo público que es 2.9% más 2.50. ¿Cuál es el rango de mercado en el que estamos? Hoy nuestro costo público es el más accesible. ¿Cómo lo pueden saber? Por ejemplo, obviamente, pues viendo a nuestra competencia, pero American Express nadie la está procesando en nuestro costo. El efectivo en tiendas lo tenemos en 2.9% más 2.50. solamente hay 2 redes que manejan efectivo en tiendas y estamos por debajo del costo de la otra red. Y adicional a eso, tenemos la posibilidad de que por volumen podemos hacer negociaciones especiales. Es más, hay algunos formatos en los que nuestra forma de cobro es un porcentaje variable y un costo fijo de 2.50 pesos. Hay muchos casos en el que no hace sentido el fijo y el variable y entonces buscamos formas y hablemos, por ejemplo, de Wish, esta plataforma que cobra un dólar. Si yo le cobro 2.9% más 2.50, a las transacciones que ellos tienen, que la mayoría son por un dólar, no funciona. Entonces, hacemos tablas como ya mucho más personalizadas por volumen que se adecúen a las necesidades de nuestros comercios y eso lo trabaja el equipo comercial. Igual, si nos escriben en hola.openpay y tienen una duda de este tipo, nosotros podemos acercarlos directamente con el equipo comercial. Ok, muchas gracias, Cristina. La verdad es que hay varias preguntas que se quedaron sin responder. Igual me gustaría compartírselas a ustedes y si pueden contactar a los asistentes y responder a estas preguntas, creo que sería ideal. Entonces, bueno, les agradecemos a todos su asistencia, tanto a los participantes, así como al equipo de OpenPay. Y, bueno, agradecerles a todos nuevamente y recordarles que se compartirá esta grabación con ustedes. Muchísimas gracias y no sé si hay algo más que quieran agregar de su lado, Cristina. Pues de mi lado, soy muy invitándolos a que veo que muchos son desarrolladores, obviamente habrá dueños de proyectos, invitarlos a que se acerquen a nosotros cuando estén diseñando. Ok, creo que perdimos un poquito a Cristina. ¿Se cortó? Sí, se cortó un poco, Cris. Les decía que invitarlos a que se acerquen a nosotros. Tenemos casi ocho años haciendo esto, entonces hay muchos errores que ya conocemos y que para cuando empiecen a diseñar sus primeras plataformas, ya sea propias o para venderle a un cliente, van a empezar a cometer los mismos errores que ya sabemos. Obviamente con el tiempo los van a ir aprendiendo y los van a odiar, pero de inicio creo que es bueno. Nosotros tenemos un programa de partners, de aliados comerciales, donde los ayudamos a que minimicemos la cantidad. Porque hoy vendí a un cliente que es una donataria, ya le vendí la plataforma, ya me la pagó, ya la hice y donatarias no se aceptan en OpenPay. Entonces, todo ese tipo de evaluación de proyectos para minimización de riesgos, tanto de oferta que no se ejecuta de la forma en la que la venden y todo eso. Si alguien es desarrollador y se quiere unir al programa de partners, con todo gusto estamos para ayudarles a que mejoren en el conocimiento que tengan del comercio electrónico. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, nuevamente. Y bueno, con esto llegamos al final del webinar. Esperamos que sea de su agrado y bueno, nos escuchamos próximamente. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Bye. 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 Bye.